El tercer y último bloque de Extreme Time, tenemos nuestro bloque de música ahora, el bloque Tripping. Para hoy tenemos la segunda parte de la entrevista de Don Crampark, que son tres artistas, sobre todo de la música electrónica, que son de Buenos Aires, y se vinieron a Córdoba a tocar en la Andertons, en Dorian Gray. Tremendo evento, nosotros estamos haciendo Envoy, que es una parte más de rap y de upstep, y ellos, bueno, en la pista grande estuvieron tocando Andertons en Andertons, así que, bueno, ahora vamos a ver qué tienen para contarnos, son de unos grosos, la verdad que la música que hacen ahí me recabe, así que espero que ustedes también. Crampark en Tripping, acá por Extreme Time. Hoy en día estamos preparando, bueno, temas nuestros, un EP que está pronto a salir en un sello alemán, que se llama Maja Trasher, donde hay tres temas nuestros y un par de remixes. Un tema que va a salir en un compilado de un sello de Nueva York, un subsello del sello Coco Machete. Bueno, en cuanto a la venta de los discos, que recién nos preguntabas, por lo general, primero se editan en Beatport, que para quien no sabe, es una disquería online, de MP3 o UAB, que por lo general está usada casi exclusivamente por D-Jockeys. De los discos o de los temas sueltos que podamos llegar a vender nuestros, van a ser vendidos a D-Jockeys. Después se puede extender un poco a iTunes, que capaz que es un poco más para el consumidor, pero por lo general es casi todo, digamos, vendido a D-Jockeys. Próximamente, Andertons va a sacar su propio sello, el cual se va a llamar Andertons Gang Records. Va a sacar un compilado con muchos de los artistas de Andertons, entre ellos Tommy Disco, Get Nuts, nosotros y gente de afuera como Bombo, Headman, Goldenback, Munch y un par más. Por ende, en el nivel producción estamos bien, estamos a la espera como de muchos lanzamientos y eso es interesante y arenga, claro, es como que está bueno. Sí, primera vez en Córdoba. La verdad no sabemos que... tenemos buenas expectativas, no sabemos qué va a pasar. Las referencias que nos dieron de chicos que ya vinieron a las Andertons del año pasado, que los cordobeses son lo más y que son bastante locos, de hecho, sí. Vamos a hacer un show más largo de lo que hacemos habitualmente, así que eso va a ser nuevo también para nosotros, a ver cómo resulta. Y nada, bien, bien, bien. Bueno, si se les llegó a ocurrir escuchar lo que hacemos, ya de por sí pueden buscarlo en YouTube, Krampak, que en realidad lo pueden buscar escribiendo K-R-M-P-C-K, va sin vocales, pueden escucharlo también en SoundCloud, que es soundcloud.com barra K-R-M-P-C-K guión del medio tracks o K-R-M-P-C-K guión del medio remixes. Entonces, recién hablábamos con los chicos de Trippin, nos dijeron que les gustaba mucho el SoundCloud y que nada, conéctense ahí y escuchen. Y la verdad, la verdad, muchas gracias a Trippin por la nota, porque nos divertimos mucho. Bueno, gente, vamos terminando el programa de hoy, esperamos que les haya gustado. Les vamos a dar nuestra dirección de mail, así cualquier comentario nos escriben. Es extremetimetv.com.ar También nos pueden seguir por Facebook, tenemos grupo de Facebook ahora, como todo el mundo hay que tener Facebook, que es extremetimetv, extremetimetv.com.ar así que si se lo perdieron en ShowSport, nos pueden seguir a través de Facebook. Así que, bueno, eso es todo por hoy, vamos con la chica extremetima de la semana y veremos la semana que viene con mucho más Extreme Time. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!